No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuelve mi afín La sonrisa que se fue Una vez más Tóca tu piel Y aún vos suspiras Recomparemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Por allá o por lo que le dije yo Cuando te separaste de mí Dime qué decir Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Sueña el amor que se fue Sueña la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No vuelvas Si tú estás Tienes quejar Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Quédeme otra vez Por allá o por lo que le dije yo Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Quédeme otra vez Por allá o por lo que le dije yo Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Oh, baby Y dime que me quieres Regresa a mí 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 Gracias.